Miren, 15 minutos las informaciones más importantes. Señores, hoy la DGI está tratando de explicar la aplicación de una norma que va a grabar los servicios vía Internet y nos quiere hacer creer que los consumidores no vamos a pagar ese servicio, sino que va a ser las empresas suplidoras. Entiéndase, cuando usted compre por Amazon, ellos dicen que Amazon es el que va a pagar. Que cuando usted pague Netflix o cuando usted pague Spotify o cuando usted pague Uber o cuando usted alquile un apartamento aquí o fuera del país por Airbnb y otros servicios, que son ellos los que van a pagar y no nosotros. Por favor, no insulten la inteligencia. Cuando yo pago el teléfono, no es la telefónica que paga el ITEBI, soy yo y el Internet y el cable y todo. Aunque lo retenga la empresa. Aunque lo retenga la empresa. Aunque lo retenga la empresa, Ramón. Pero no es verdad que estas empresas extranjeras van ellos a asumir el ITEBI. Esto es, si esto se aprueba, es un nuevo tablazo a la clase media ya de por sí afectada por esta inflación que ayer, señores, el Banco Central dio el dato, 1.18 en enero, 1.18% y de enero a enero del año pasado, 8.73%. Más que el 8.5 que dio el año pasado. Y me lo hallo chiquito, como es un amigo mío, y poquito me lo hallo esa inflación. Mira, Ramón, obviamente que los servicios digitales en algún momento de la vida nuestra, de este tiempo moderno, lo más probable es que tendrán impuestos y demás. ¿Por qué? Por la preeminencia que tienen ahora en el mundo actual, en la globalización y en la modernidad. Es posible que esto sea una realidad en algunos países, pero cuando se cobra un impuesto, siempre el empresario, la empresa, lo transfiere al consumidor, no lo asume, es decir, no soy yo, yo lo transfiero. Ninguno de los servicios que uno paga por compra y eso no es el negocio. Esa recaudación va directo para la dirección de impuestos internos. Ahora bien, a mí el dato de que se está aplicando en algunos países, y sacan dos o tres países, como México, Colombia, Chile, Costa Rica, pero el gran grueso de países no tienen estas normas ni estos pagos. Y esto viene en un momento bastante inoportuno, donde hay mucha incertidumbre por la situación económica que está viviendo el mundo. Estamos a la puerta casi de una posible guerra o un conflicto que puede cambiar. La dinámica geopolítica y económica de los países. Y también en un desabastecimiento, incremento de los costos de fletes, escasez de materia prima, por mencionar algunos factores. Y sin contar que todavía no se han recuperado, Ramón, los empleos que se perdieron con el COVID, ni en la República Dominicana ni en el mundo, donde desaparecieron muchísimas empresas que todavía no son una realidad, todavía no están de nuevo. Ahora bien, es el momento. Es que no queremos que nos graben más. Es que no queremos pagar más. Es que es inoportuno que estemos hablando ahora de que reformas, ¿a qué, Ramón? A la ley electoral, al tema del Ministerio Público, la justicia, que si son políticos, que si no son políticos, cuando el tema del momento es la inflación. Algunos dirán, bueno, ustedes, así nos dijo un amigo televidente, Ramón, que me dijo, ni tú ni Ramón quieren reforma. Nosotros ni queremos ni no queremos reforma. Lo que estamos hablando es de una agenda nacional y de lo que pudiera ser importante, o de lo que es importante para el país. La reforma fiscal, que es la principal de la reforma, y esa no se va a hacer. Bueno, es que hay que tener mucho cuidado, Ramón, es el momento. Este tipo de cosas, estoy de acuerdo contigo, tarde o temprano los servicios de interés se van a pagar ahora, este no es el momento. Así como el gobierno, escuchando al oído en el pueblo, dijo, no es el momento para la reforma fiscal, este no es el momento para mayores gravámenes. Ramón, ¿y el argumento de que se hace en algunos países? Dice, ¿hoy cuántas cosas no se hacen en muchísimos países del mundo que son muy beneficiosas y que nada costarían para la República Dominicana y aquí no se implementan? ¿Y por qué no ponen el ejemplo de los países donde el ITV es un 10? Y es un 8. Hoy es un 7. Pero, por otro lado, hay una denuncia del señor Elifer Bueras Medía, director de la unidad técnica ejecutora de los proyectos de desarrollo agroforestales. Ese es un funcionario público. Él denuncia que una carretera Obras Públicas de Gonzalo Castillo pagó el 90% ¡Ay, Dios mío! a una empresa ¡El 99, Ramón! ¡El 99, bueno, el 100! A una empresa que se llama PH Servin y que esa carretera no ha sido construida. Eso es de... Incluso... De Neiva el Aguacate. De Neiva el Aguacate. Incluso la senadora en algún momento sometió un... Pidió que el senador de la República se pronunciara sobre eso, pero claro, no le hicieron caso. Hay otro caso para Gonzalo Castillo. O es que hay monstruo sagrado en la lucha contra la corrupción. Hace año y medio que Doña Milagro sometió el expediente del asfalto. Yo no quisiera pensar porque nos sentimos orgullosos de ese Ministerio Público Independiente. Que esto sea selectivo y que haya monstruo sagrado que no se van a tocar por temor a que eso afecte electoralmente. No, Ramón, ahí cabe una gran explicación. Vamos a esperar, como debe ser, ¿verdad? Que eso se aclare y que lo ratifique quien es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ver esos pagos si correspondían a ese tramo carretero. Y a mí lo que me da mucha pena de eso es ser cierto, Ramón, porque tú sabes que aquí hay muchas vías que dan penas y que si se hizo esa inversión, que la comunidad no tenga el beneficio de tener una ruta para transitar decente, todavía es más penoso. Que hayan defraudado es más penoso. Y que se le haya pagado. A lo mejor el dinero lo dieron por una carretera y se usó por otra cosa, para otra carretera. Pero como quiera es una irregularidad. O para la campaña. Pero no dice darle el tiempo, pero yo digo lo del asfalto hace año y medio y aquí interrogaron como 10 veces a Donald Guerrero, como 10 veces a Simón Lizardo. Y eso se quedó así. Por otro lado, qué bueno, un aumento salarial a los trabajadores azucareros. Un trabajador del campo ganaba 198 pesos la jornada. Y le aumentaron a 400. Y los administradores y fabriles, de 7.663 a 15.000. Ya la industria azucarera dominicana es privada, no es pública. Claro, esto no cayó del aire. Es que hubo miembros de su comité de medios arbitros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que le enviaron una carta al presidente Biden reclamando de que había trabajo forzoso en la producción azucarera de República Dominicana que se envía a los Estados Unidos. En el fondo, por eso se produjo el aumento. Pero felicitamos al presidente por esa decisión. Pero enhorabuena, Ramón. De todas formas, como dice finalmente la nota que calza la información de que aún con ese aumento no cubre lo que es la canata básica. Pero de ahí, de cómo estaban a cómo van a estar, hay una gran diferencia. Y eso es bueno. Ojalá que la inflación no se trague el aumentico que tuvieron. La canata familiar del último quintile anda por 25.000 pesos. Antes ellos se comían la décima parte de una canata. Ahora se van a comer el 20% de la canata. Hace de tripa corazón, como dice el pueblo dominicano. Finalmente, señores, para los que dicen aquí que los presidentes son intocables, en Honduras apresaron con grilletes en manos y pies al expresidente Juan Orlando Hernández que fue solicitado en extradición por los Estados Unidos por vinculaciones al narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue de los pocos presidentes que se ha reelegido. Sí. ¿De dónde lo llevan? Dos periodos, Ramón. Dos periodos en Honduras. Dos periodos en Honduras. Abogado, político y que salió del poder. Hace un ratito, en el 2018. Entonces, no son intocables. O en el año pasado, Ramón. Ahora estoy confundida con el periodo que él fue presidente. Pero fue dos veces presidente, eso sí. No, es decir, ahora. Ahora. Es decir, salido. Pero además, es uno de los pocos que ha logrado la reelección en Honduras en los últimos años. Es decir, que si los presidentes violan las leyes, no son intocables. No. No están por encima del bien y del mal. No. No se pierdan, avales, teniamente la entrevista con Roberto Rosario Márquez. Con Roberto tenemos la parte de la reforma constitucional, del fideicomiso y de temas también electorales. Oye, él concluyó la gestión, Ramón, ahora en enero del 22. Es decir. Mira, y con un alto nivel de popularidad. Ahí va. Cosas veredas. Así es. No se pierdan la entrevista en pocos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.